Sí, realmente sí, estamos desde la primera noche, acá nos acercamos, algunos voluntarios, sobre todo los adultos que conformamos el grupo, para obviamente ponernos al servicio de esta emergencia que surgió. Realmente, bueno, nos encontramos con un panorama que sobrepasó a todos, es la realidad, y bueno, al transcurrir los días creo que nos vamos acomodando de a poquitos. Realmente la solidaridad de la gente es fantástica, continuamente están mandando cosas, también muchos grupos scout de todo el país han comunicado con nosotros para poder también colaborar. Es importante esto que decís, porque gente de todo el país dice, bueno, ¿cómo puedo hacer llegar mi ayuda? Bueno, un buen dato que a través de los grupos scout que están prácticamente en cada pueblo o ciudad, se puede hacer llegar quizás la donación. Sí, exactamente. Nosotros realmente creemos que nuestra función como grupo scout es poder garantizar la llegada de estas cosas, queremos ser este tipo de agente para estas situaciones. A mucha gente le dijimos que esperen un tiempito, porque obviamente los primeros dos, tres días como que desborda y ustedes van a ver las donaciones de ropa y comida, y creemos que la necesidad va a pasar por otro lado, que va a ser porque la gente pueda tener su casa nuevamente, un techo donde estar, y creemos que ahí va a ser nuestro punto importante de colecta también, y de poder hacer llegar eso, y también nuestras manos. Tenemos muchos hermanos scout que ya se han comunicado con nosotros, que quieren venir a colaborar, también, no sé, ayudar a limpiar terrenos, a lo que sea. Entonces, bueno, hoy justamente a la tarde, con nuestro consejo de grupo, que es todos los adultos que participamos de nuestro grupo, vamos a tener una reunión para ver cómo vamos a organizarnos para seguir procediendo. Claro, como decís, eso del tema de la tierra ha quedado arrasada completamente, hay que ayudar a los vecinos a que puedan limpiar sus terrenos para, si llegan ayuda de nación, que eso es lo que esperamos en estas próximas semanas, poder empezar ya rápidamente a edificar sus viviendas, y así poder seguir ayudándolos con elementos, con todo, porque es montar casas completas nuevamente. Sí, exactamente, porque esto no es una situación de una semana ni de dos, va a dar para largo, y bueno, como pasa siempre, quizás ahora es el auge de que están todas las manos, y también a veces hay, no es por menospreciar, pero bueno, obviamente que la necesidad no va a pasar por un paquete de arroz, o por un pantalón, sino que va a pasar por otro lado, y queremos realmente poder estar en ese momento, y bueno, que los vecinos también puedan estar y seguir colaborando, porque bueno, se viene un trabajo bastante arduo. Tenemos muchas empresas que se han comunicado con nosotros como organización, que también les dijimos que nos esperen que nos queremos organizar, porque queremos que esto realmente funcione, la decisión que tomemos, que esté bien articulada, para que tampoco nos sobrepase a nosotros. Acá nosotros somos un grupo de adultos de 12 personas, en el grupo Scout, después el resto son beneficiarios, que son jóvenes, que también queremos que ayuden, pero bueno, también donde los vamos a meter es una responsabilidad, para que también puedan hacerlo bien. Hoy parte de nuestros adultos se sumaron al grupo de relevamiento, que creemos que ahí vamos a sacar información importante y datos, para que nos ayude a tomar decisiones para los próximos pasos que vamos a hacer. Mientras tanto, estamos acá colaborando en el gimnasio, nos pueden encontrar acá, estamos sobre todo con la parte de higiene, personal, abrigo. ¿Es que todavía evacuada aquí en el gimnasio? Acá sí, realmente acá en el gimnasio de Pueblo, por la ubicación y demás, no hubo como mucha cantidad, las dos noches que estuvimos, hubieron 10 personas cada noche, 15, pero bueno, se los asistió obviamente, con alimento, con las cosas que necesitaban, pero bueno, ellos prefieren obviamente estar en casas de familia, o ya volver a su terreno, por ejemplo, que va a surgir la necesidad de carpas, o sea, hay cosas que uno... Obviamente hay que preguntarle al vecino que perdió todo, lo que uno supone a veces que es lo que nos dimos cuenta. Cintia, bueno, hablamos del trabajo a futuro, pero ahora, en lo más urgente, vemos que ropa, hay mucho mencionadas, el tema del alimento, que quizás cosas puntuales que se están necesitando ahora. Sí, lo que ahí me dijeron, agua, el tema de bidones con agua, porque allá en Golondrianas nunca hubo y ahora hay menos, el tema de aguas, velas, porque están sin luz, pilas para los que tengan linternas, linternas también no han pedido, pero yo creo que si ven, van a llevar. Cosas de higiene personal, cepillo de diente, o sea, parece una pavada quizás, pero bueno, es algo que... Después, bueno, shampoo y enjuague, bueno, tenemos para fraccionar, así que estábamos pidiendo botellitas para poder hacerlo. Pero bueno, esas cosas, abrigos, frazadas, colchones, si alguno no tiene alguna carpa, porque piden también nylon, guantes de trabajo, porque bueno, hay gente que está volviendo a sus terrenos, y está empezando a trabajar, así que eso también lo estaban pidiendo. Sí, hay casas que han sido dañadas en un sector, pero no en su totalidad, entonces los vecinos están limpiándola y acondicionándola para poder volver a estar ahí, además que los vecinos siguen viviendo ahí porque están cuidando sus propiedades también. Sí, exactamente, y quieren estar ya a empezar desde cero, o sea, sede de una familia, o sea, que puso un nylon y ya se metió adentro, o sea, y bueno, poder asistir en lo que se pueda para que estén lo mejor posible, y después creo que en un futuro también haremos alguna campaña para ir a ayudar y poner manos, porque es lo que van a necesitar. Sí, Cintia, y allí también a través de los SCAO, bueno, un grupo ya centenario, también trayéndole, bueno, transparencia y la seguridad para el vecino, que las donaciones están llegando a los vecinos que lo necesitan. Sí, realmente eso nos sorprendió mucho, porque bueno, nosotros acá en Laopuelo, dentro de todo somos un grupo joven, también, esto es la primera vez que estamos en una situación así, y realmente, bueno, la gente se acerca mucho, personas que quieren hacer llegar o tienen conocidos de empresas, que quieren que pasen por nosotros las cosas para asegurar que llegue al vecino. Así que bueno, realmente eso es algo que nos llena de orgullo y que queremos seguir representando, ¿no? Y hoy más que nunca siempre listos. Exactamente, siempre listos para estar al servicio, obviamente. Gracias.